Es momento de pasar a la última etapa de nuestra belleza Mundo México 2013. Les recordamos que este evento se transmitirá por la cadena de Televisa Regional en todo el país el próximo 19 de octubre, así que por favor consulten sus horarios de transmisión. La etapa que viene es de personalidad, la cual consiste en que nuestras radiantes finalistas desfilarán luciendo ropa de alta costura de la diseñadora Verónica Díaz. Fíjense ustedes que en días previos a esta final, las 33 concursantes grabaron ante nuestras cámaras un testimonial sobre algún tema que consideraron era de interés para la juventud mexicana. Esta noche conoceremos el testimonial de nuestras cinco finalistas, el cual recibirá una puntuación. La participante con el puntaje acumulado más alto será la ganadora. Y la suplente será aquella concursante que obtenga el segundo lugar en la puntuación. Les queremos recordar que la ganadora de Nuestra Belleza Mundo México 2013 ya no participará en la final de Nuestra Belleza México 2013. Señores, descubramos el testimonial y la pasarela de nuestra primera finalista, Daniela Álvarez Reyes. Yo considero que el tabaquismo es un tema de gran importancia, ya que han notado muchos jóvenes. Y creo que las leyes que se han implementado para no fumar en lugares cerrados han disminuido el porcentaje de fumadores. Toca el turno del testimonial y la pasarela de nuestra segunda finalista, Jocelyn Garciglia Bañuelos. Lo que me preocupa de los jóvenes de ahora es la poca fuente de empleo que existe en México. Una solución a la que le veo a esto es buscar más empresas y abrir nuevos trabajos para ellos y que se quede nuestra inteligencia y nuestro talento en nuestro país. Es momento de conocer el testimonial y la pasarela de nuestra tercera finalista. A mi parecer, uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad, sobre todo en los jóvenes, es el abuso del manejo de la tecnología. Además de que evitamos el contacto en escenarios como el que me encuentro hoy en día con la naturaleza y los seres vivos. Corresponde escuchar el testimonial y admirar la pasarela de nuestra cuarta finalista. Yo creo que uno de los problemas graves que hay en México es la obesidad y la desnutrición infantil. Me gustaría invitar a los jóvenes a que promuevan la salud y la actividad física para mejorar este problema en nuestra sociedad. Finalmente, les presentamos el testimonial y la pasarela de nuestra quinta finalista. Algo que me preocupa actualmente es la mala alimentación, tanto en jóvenes como en niños. Sabemos que los malos hábitos se inician en la infancia, por eso tenemos la obligación de fomentar a nuestros niños una vida saludable. Y mientras el jurado emite su voto final, es momento de que la actual Nuestra Belleza Mundo México 2012 se despida de nosotros. Así es, Jan. No sin antes felicitarla por su excelente desempeño en Miss Mundo 2013, el pasado 28 de septiembre en Bali, Indonesia. Nuestra gratitud, cariño, admiración a una embajadora de la belleza internacional que hoy le dice adiós a su reinado. Adelante con las imágenes. Muchas gracias a la organización de Nuestra Belleza México porque nos ha dado las herramientas necesarias para sacar nuestro otro yo y dejar esa huella de amor que tanto queremos. En mi certamen Miss Mundo fue una experiencia inolvidable a la chica que dentro le desea lo mejor y que sea ella misma siempre para que pueda dar todo de sí en ese escenario. ¡Recibamos como se merece a esta exitosa reina! ¡Ella es Marilyn Chagoya Triana, Nuestra Belleza Mundo México 2012! ¡Fuerte el aplauso para Marilyn! ¡Fuerte el aplauso para Marilyn Chagoya Triana, Nuestra Belleza Mundo México 2013! Señores, el gran momento ha llegado. Así que solicitamos a Betina Benítez, Secretaria de Turismo del Estado de México, pase al escenario para colocar la banda oficial de Nuestra Belleza Mundo México 2013 a la ganadora. Y ahora también solicitamos a la directora nacional de Nuestra Belleza México, la señora Lupita Jones, que pase al escenario para culminar este momento tan importante y decisivo. Nuestro jurado ha emitido su voto realizando la suma total del puntaje de cada una de nuestras finalistas. Les queremos recordar nuevamente que la ganadora ya no concursará en Nuestra Belleza México 2013. Y antes de revelar el nombre de la ganadora, mencionaremos primero el nombre de la suplente, quien a su vez seguirá concursando para Nuestra Belleza México 2013. Y la suplente es... ¿Quién es la suplente? Veanlas a cada una de ellas, obsérvenlas bien. Hermosas, talentosas y a punto de representar a nuestro país. Juanquina Reyes Jan puede ser la representante de Nuestra Belleza Mundo. Así es. Señoras y señores, la suplente es... Vanessa López Quijada. Muchas felicidades para Vanessa López Quijada. Es la suplente Nuestra Belleza Mundo México 2013. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Señores y señoras, y la ganadora de Nuestra Belleza Mundo México es... ¿Quién es? ¿Quién es, señores? ¿Quién es? ¿Quién es nuestra ganadora? No se escucha. ¿Quién es? ¿Quién es? La ganadora es... Daniela Álvarez Reyes. Mundo México 2013. Muchas felicidades, Daniela Álvarez Reyes. Ella es la nueva reina. Nuestra nueva reina. Le deseamos el mejor de los éxitos. Daniela Álvarez Reyes se convierte en Nuestra Belleza Mundo México 2013. Y definitivamente una noche llena de emociones. Emociones encontradas completamente, Jan. Carlita en este momento recibe la banda. Le ponen la corona. Y de manos de Lupita Jones también recibe un fuerte, fuerte abrazo. ¡Qué emoción, señores! Así es, Jan. Bueno, hemos sido testigos el día de hoy de un sueño que acaba de comenzar para la nueva representante de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Un sueño que dura para toda la vida. Pues seguramente su belleza llenará de orgullo a un país entero. Exactamente, a un país entero. Y les recordamos que el próximo sábado 19 de octubre a las 10 y media de la noche se llevará a cabo la gran final de Nuestra Belleza México 2013. Totalmente en vivo por el canal de las estrellas. ¡No se lo pueden perder! Mi querida Carlita Gómez, es un verdadero placer compartir este escenario contigo. Es un verdadero placer. Jan, igualmente para mí lo es. Gracias, por supuesto, a nuestro querido afición, el Estado de México, por acompañarnos. En tantos locos alcanzados esta noche. ¡Hasta muy pronto, señores! A todo este público maravilloso, un aplauso enorme. Gracias por acompañarnos ustedes en casita. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nuestra Belleza Mundo México 2013! ¡Nuestra Belleza Mundo México 2013! ¡Nos vemos la próxima! Gracias.